Huevos en el mercado hay de varias marcas y calidades, ahora te muestro algunas de las principales. El Coffier Block por 170 gramos, 11.900. Toffee por 25 gramos, 6.900. Bonobon por 210 gramos, 12.500. Block por 56 gramos, 4.500. Para los más peques, el Unicornio Mágico por 140 gramos, 9.900. Oferta. Los Casa Pueblo, miren que lindos que están, por 170 gramos, 9.500. El clásico Huevo Kinder que nos acompaña todo el año por 100 gramos, a 13.900. Bonobon en su clásico tamaño de 55 gramos, 4.500. Los de Ricardo Ford por 100 gramos, a 4.500. Los Casa Pueblo por 500 gramos, a 33.000 pesos. Los Casa Pueblo por 350 gramos, a 19.000 pesos. Los Tipo Nada de Ferrero Rocher por 137,5 gramos, a 11.500 pesos. Águila, 115 gramos, 60% cacao, 8.900 pesos. Águila de 350 gramos, Mousse de Avellana, a 13.500 pesos. Y vos, ¿cuál búho de páscoa vas a comprar? ¿Cuál búho de páscoa vas a comprar?